¡Tenemase! 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 Haré de ti en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu piensa manera de amarme y la sede en memoria Estás muy guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno, entregarme de suerte Quiero un momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero en tu sábanas claras hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Dime cómo quitar tu sangre, de tu sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo Mis miradas que me desnudan en completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de tus manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, dime, dime cómo me olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Oye, sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, dime, dime cómo me olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Mi corazón morirá Siempre te decías que me amabas que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú Tú de la manito arriba, arriba Tú de la manito arriba, arriba Levantando la mano para arriba Levantando la mano para arriba ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Me cuida ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Pero cuida de aquí Salí cerquita de mí Avemos por favor Tente amor, tente amor No sé cómo pasó Me lo juro por Dios Son cosas del amor Nunca te he enamorado, nunca Nunca te he mencionado, nunca Te voy a comer a boca besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer a boca besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer a boca besos, con muchos besos, con muchos besos Música No de la cabera, luego la colita No de la cabera, luego la colita No de la cabera, luego la colita Una palomita, un magno y ventana Y me ha contado que por las noches Con mi voz entre tus manos Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese momento en que te besaba Donde gaba un hombre y el miedo Por orgullosa Por orgullosa, llega tu capricho de no hablarme Saca tu idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Y solamente ríe de no cargue Porque sé que no aguanto de esperar Y ahora que pronto vuelva a amarte Por orgullosa, llega tu capricho de no hablarme Saca tu idea de dejarme Porque una tontería de no cargue Porque sé que no aguanto de esperar Y ahora que pronto vuelva a amarte Sopla el viento frente a mí Y me llena el alma Y me llena el alma Otra fría mañana Se ha evacuado a la piel Tu recuerdo en mi ayer Pero si me rumba no hay color en mí Pero está lejano si no estás aquí En mis sueños te despediré Mi noche te despediré En mil lágrimas lloré En tus ojos me miré Mi noche te despediré En mil lágrimas lloré Si te mueves para abajo Y te mueves Si te mueves Si te mueves para abajo Y te mueves Y te mueves Cuartito Ella sufre por un amor Un amor no correspondiente Un amor que tiene 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 Y yo muy enamorada De aquel señor Que la hizo mujer Con tan solo 15 años Recién cumplidos Faltaba crecer Se miraba al espejo Y me colocan Su primera vez Sin ver que el vato es viernes Aquel retorno adentro de su ser Despertó una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio Le dijo que se me lo sabe Fue corriendo hasta el colegio Y no esperaba el sio Para darle la noticia Y él no dio la cara Y voló, voló, voló Y voló, voló Se volvió Se volvió Se volvió Porque pájaro Que todo me vuela Siempre lo dijo Mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se volvió Se volvió Se volvió Y sus sueños quedaron vacíos Y él hizo que el amor Y el abismo Quiero levantar la mano Quiero levantar la mano Quiero levantar la mano Lo que quieran bailar De aquí, vaya 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 En tu cabina a las seis Como acordaron ayer Se desespera Porque el miedo Ronda otra vez Y de nuevo Nese cuándo Se desnuda De la piel Se desgarran Y se entregan A las ganas Y al placer Amarillo Llena el destino Unos y sus caminos Y después Pero he olvidado Cada uno A su hogar Fue lo mejor Del amor Lo que he vivido Contigo Dejó a mi esposa Tú dejas tu marido Para matar Reinos En un cuarto De hotel Nunca me dejes Mi amor Te dices Abre al oído No dejaste Si te llevo Conmigo Nunca has podido Render tu corazón De mi corazón Hasta el domingo Mi amor Te dejó Vamos a verlo Como arrepentir De mi vida No puedo Nunca he podido Arreglarme De ti Movinito La una La dos La tres De la mañana Y que siga Que siga La parda La cuatro La cinco La seis De la mañana Y que siga Que siga La parda La una La dos La tres De la mañana Y que siga Que siga La parda La cuatro La cinco La seis De la mañana Y que siga Que siga Que siga La parda El himno El himno El himno Como le gusta Al baile Al baile Al hijo de puta No le gusta El trabajo Al hijo de puta El vive De la calle Al hijo de puta No le importa El comino Al hijo de puta Al hijo de puta Al hijo de puta Escribe De la calle El hijo de puta No le importa El comino Al hijo de puta Mezclando en vivo Gaby 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 El himno El himno El himno Desperto en la mañana Como temblando De frío Y descubrí que a mi lado Estaba el lecho vacío Y que en la mañana Había un papel escrito Donde decía Dios mío Lo que menos esperaba Que el amor y la pasión Que por ti Yo profesaba Nada más me molesta Y no era correspondido Yo no quise llorar Preferí evitar Que el frío Invadir ese calor Que dejaste al lado mío En ese lecho te amé En esa cama viví Si se me va tu calor Es que el distrito es tu amor Y nunca te saldré a buscar Si vuelves Me encontrarás Borrachito aquí por ti En ese lecho te amé En esa cama creí En los momentos de amor Que tú lograbas fingir Si no pudiste engañar Porque lo quise así Porque sigo borracho por ti Historias, historias Más que historias son testimonios Que tenemos en esta música La música del cuarteto eterno De ella multimillonaria Y del más alto nivel Y del más alto nivel Perdió la secundaria Con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas No lo podían creer No lo podían creer No lo podían creer Para que siempre lo banquen De primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario Cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario Cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Puede más Mi amor, el tiempo ya pasó Y al fin el plazo terminó Hoy sé que nadie como tú mi amor me dio tanta felicidad Quiero estar contigo, quiero amor Mis brazos reclaman tu calor Necesito verte por favor Quiero darte amor, quiero darte amor Dime que me quieres corazón Que tu amor por mí no se gastó Que tu amor o la lágrima se cola Que me expresen como lo soy Álvaro Ha pasado el tiempo y desde que tú me dejaste Perdido en las tinieblas Llorando por tu ausencia Por tu amor estuve a punto de perder la vida Por tu amor estuve a punto de perder la vida Yo corté mis venas Porque no comprendía Como tú pudiste abandonarme Si yo te daba siempre lo mejor de mí Y ahora tú te atreves a buscarme Cuando ya no me queda amor por ti Por ti Discúlpame, discúlpame Quieres ahora hablar conmigo Yo ya no quiero ser tu amigo Ni mucho menos tu amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame, discúlpame Música 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 Me gusta esa faldita, porque siempre te pones Ay oye mamacita, no uses pantalones Cuando vas caminando, con esa chulería Se va subiendo todo, que pierdas mamita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Cuando tu te la pones, te suaves en la esquina Te van chequeando todas, y tras de ti camina Ay no, no te la quites, dejate la faldita Ay no, mira entera, esa pierna tan gordita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda mamacita Música Esa faldita que no te flores A mí me encanta, no te pongas pantalones, esa palpita que tú te pones A mí me encanta, no te pongas frutas, hey Sube los chines, sube los chines, sube los chines Ay, qué chula, que quiera la palpita, ay, qué chula, que quiera mamacita Vamos adentro, la trompeta dice así Esta noche haremos una pista para bailar Juntos los dos, juntas con hermanos y amigos Para bailar y disfrutar Esta noche haremos una fiesta, sí Donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo, sí Serás feliz, ya lo verás Esta noche haremos una fiesta, sí Donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo, sí Serás feliz, ya lo verás ¡Nunca! 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 Gracias por ver el video.